Oye Argentina. ¿Qué pasó boludo? ¿No te gustaría salir de la TAM? Pues sí, pero tú y yo sabemos que es imposible. Pues tal vez si lo sea, el otro día encontré este cambiador de territorios, hay que probarlo para salir de Latinoamérica. ¿Pero qué pasará con nuestro té? Espera, ¿eso significa tener malvinas? Sí. Reino Unido me cago en la... Yo soy Reino Unido. Pero qué demonios. Oye España, ¿me das mar? No Bolivia, el territorio es sagrado. Por cierto, ¿por qué tenemos la misma voz? ¿Qué demonios que pasa acá? Reino Unido.